Latinera Production y Latin Entertainment presenta viernes 13 de marzo en el Trum Taj Mahal de Atlantic City en su talento de barrio tour Dari, Dari, Janky Viernes 13 de marzo en el Trum Taj Mahal de Atlantic City Boletos a la venta, Trum Taj Mahal Botafix Ticketmaster, www.ticketmaster.com Información 609-204-4055 Dari Yankee en concierto Dari Yankee en el Trum Taj Mahal de Atlantic City